¿Qué pasa con Ernestina Godoy? Dios dio a conocer que 24 personas reprobaron los exámenes de control y confianza y por lo mismo fueron suspendidos de sus cargos más no despedidos. Godoy dio a conocer que hay irregularidades en relación a los exámenes y a los expedientes de los policías pues de acuerdo a su historial son elementos que tienen varios años en servicio con niveles altos de preparación y con hojas de incidencias casi perfectas. Por lo que no concuerda que no hayan pasado las pruebas. Se decidió que los policías serán revalorados con nuevos exámenes aprobados y supervisados por la nueva administración. Y. Trabajaremos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública. Por otro lado, al ser cuestionada sobre el aumento en los índices delictivos desde la entrada de AMLO a la presidencia, la procuradora explicó que ese repunte no es sólo del mes en el que entró el nuevo gobierno, sino que es un repunte que se dio durante todo el año pasado. Se está haciendo el análisis de todo el año, nos enfocamos sobre todo en los delitos de alto impacto, específicamente el de homicidio.